El agua blanda Morí en esas calles de tío Calles perdidas Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al final tan sin pensamiento Perfumirás O en flor de los vistas vanas De un amor Que se cae en el tiempo Después ¿Qué importa de después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterno y viva Un momento que me ha dejado Acobardar Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis amos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor 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 de vieja arboleda Tan ansioso Con un pedazo de vida Primero hay que saber sufrir ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho mis amos? ¿Qué le habrán hecho mis amos? y vieja juventud que me ha dejado acobardar como un pájaro sin luz.